... Nuestra población hace 5 días sufrió el incendio de una empresa muy importante que da 120 puestos de trabajos, que tiene que ver con la economía regional, con la economía del pueblo, con 120 sueldos, con una baja en la recaudación también del erario comunal, a no poder cobrar alguna tasa retributiva, y eso nos va a costar muchísimo a nosotros el año que viene sostener y poder ser solidarios. Y encima anoche nos viene a tocar esto donde muchos domicilios van a tener que hacer una inversión importante de sus economías familiares para poder reparar tejas, ventanas, puertas, veredas, porque si ustedes han recorrido, no hay frente que dé al sur que no tenga algún daño. Así todo, yo hemos tenido la presencia desde ayer, desde primera hora, de la Secretaría de Protección Civil que dirige Marcos de Cajadillo, con materiales y con personal, con policías, con bomberos, también hay mucho contacto con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación donde también prometieron ayuda. Es decir, en el momento nos hemos sentido contenidos también, nos hemos sentido protegidos y acompañados, pero lo que queremos fundamentalmente es que la noticia no tape la noticia. Es una comunidad pujante, con fuerza, con gana, que no bajaremos los brazos, pero que necesitamos cierta ayuda porque se van a ir en tiempos difíciles. Bueno, Gustavo, vemos que en la farmacia las consecuencias han sido muy fuertes después de la tormenta. Exactamente, ayer tipo 3 de la tarde comenzó una pedrada, pensamos que iba a durar un par de minutos, pero fueron más de 15 minutos de caída de piedra. Algunas chicas, pero después nos asombramos del tamaño de un pomelo, por ejemplo. Y bueno, empezaron a romper los vidrios, algunos los teníamos blindados por suerte, menos los de las puertas, y las piedras empezaron a rebotar para adentro, y lo único que hay que hacer es esperar y hasta que pase todo, nada más. Acá rompió la galería, los aires y el pueblo entero. En realidad, fue una catástrofe. Claudia, sos la directora de la escuela aquí de San Jerusalén. ¿Cómo fue el momento de la torno? Cuando empezaron a caer las piedras, empezaron a estallar los vidrios, teníamos los alumnos en el colegio, lo primero que tendimos a hacer era proteger los alumnos en las aulas, y después comunicarnos con los padres para que se tranquilizaran y vinieran a buscarlos, porque se suspendió el funcionamiento de Montica, que es la empresa que los traslada, y los alumnos que estaban haciendo las prácticas en el campo, llamamos para que quedaran protegidos. La prioridad fue proteger a los alumnos de que hubiera algún accidente. El panorama es que acá no hay clases, ni jueves, ni viernes. Y mi hermano estaba viniendo, estaba trabajando en Roldán, y estaba viniendo. Y le agarró por el camino, y no pudo llegar a bajar las ventanas, nada. Pero bueno, la verdad que es muy triste. Voy a tratar de recomponer la situación, limpiar los destrozos que quedaron. Sí, sí, estamos limpiando, y él está con las ventanas, porque no queda un solo vidrio. Fue terrible, por 10 minutos estábamos todos en casa, porque nosotros madrugamos, porque somos comerciantes, tenemos carnesería, y trabajamos todos en familia. Así que dormimos la siesta, acá en el interior muy común. Y sentimos que venía la tormenta, y quisimos, no sé, nos desesperábamos, quisimos atajar, y por 10 minutos cayó escombro del cielo. Pesaban un kilo, era como medio ladrillo el tamaño. Lo tenía amontonado acá contra la pared, lo que pegaba y caía, bueno, recién me puse a tratar de sacarlo, por lo menos que se derrita acá en la calle. Impresionante la cantidad. Impresionante la cantidad, el corto tiempo, y nunca en mi vida había visto algo así. La verdad, hace 41 años que vivo acá, y en esta casa, ¿no? Porque yo también nací acá, así que vivía en otro lado. Pero esto es algo abismal. Las piedras eran enormes. Yo no creía que podía existir semejante tamaño de piedra. Porque yo las estuve viviendo en mi casa, cuando sentí el ruido, las vi en el patio de mi casa. Mi casa las destruyó, destruyó las tejas. ¿Vos me entendés lo que te digo? Yo no vi nunca tejas picadas, las picó como con un martillito así. Me imaginaba lo que pasaba acá. Pero como no había teléfono, no tenía manera de averiguar, hasta cuando vino mi hijo, me dice, ¿ahá lo que pasó? Para colmo yo dejé la camioneta afuera, ayer. La camioneta, el guardabarro no sirve más. No, yo no he visto una cosa de ese tamaño. Y tocó un pedazo muy chico, porque acá cerca, serán 600 metros, 700 metros, se corta, se corta por allá, miren así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!